Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carly de Perú y esto es Lo que Carly Cuenta. En este lunes de leyenda tenemos un ambiente un poco misterioso, místico. Aquí escuchamos, se escuchan un poco, es el sonido de los animales de bosque. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos esta ambientación? Porque hoy día vamos, les voy a contar la leyenda de Hayawata. Hayawata, ¿qué es Hayawata? Hayawata es un indio hiroquense. La historia, los historiadores lo llamarán el líder carismático que trajo la paz. ¿Por qué? Hayawata nació, esto que les voy a contar, esa leyenda existió más o menos en la parte norte de Nueva York. Habían cinco naciones. Hayawata nació en Onanga, en una nación llamada Nanga. Pero posteriormente fue adoptado por la nación Mohawake, ¿sí? Ahí se casó y tuvo una hija. Estas naciones paraban discutiendo a cada momento, a cada momento. Tanto era así, tanto era así la discusión que ellos tenían, que llegaba el invierno y no tenían nada para poder dar de comer a las personas, ¿no? No tenían esas provisiones porque se dedicaban simplemente a pelear. Es así como Hayawata en una de esas batallas, una de las batallas tomadas por él, hechas por un brujo llamado Tadadaga, ¿sí? Este brujo hizo un hechizo, una brujería, las venganzas, hizo que esto pasara, ¿sí? Hizo que esto sucediera, que sucediera esto de las batallas. Y en esa batalla mataron a la esposa y a la hija. Hayawata se fue muy triste, muy triste. Esto hizo que Hayawata se internara deprimido en el bosque. Junto a él, con una jugada, apareció un líder, ¿sí? Se dice que este era el guía pacificador de la triburo. Pero los historiadores no tienen muy claro qué época fue la que existió exactamente Hayawata, este Hayawata. Dicen que en el año 1400 hasta el 1450. Pero todo eso data del siglo XV, ¿sí? Los historiadores también no son muy seguros sobre que si su nombre era Hayawata. Pero, más que todo, están convencidos que esta leyenda o esta historia pasó de boca en boca, pasó de boca en boca, ¿no? Por tradición oral. Así como les estoy contando yo, con el tiempo, 20 años después, 30 años después, no habrá nada. Y pues, por ahí alguien verá mi video, pues, ¿no? Está así, de boca en boca. Fue pasado de boca en boca. Así que, así que, pues, como estos, como los cronistas contaban de cómo fue que Hayawata convenció a estas naciones, ¿no? A estas tribus, para que existiera la paz. Este líder pacificador de la tribu Hurlón, se dice que llegó para hablar con Hayawata y para convencerlo de cómo podía ser para poder pacificar. Hayawata, convencido de lo que debía ser formar un consejo, un consejo del gobierno, ¿no? Como todas las cinco naciones. Este consejo iba a ser liderado por todos. Iba a ser igual para todos, incluso hasta mujeres hubo ahí. Tanto así que, pues, esto primero lo hizo en su nación y esto convenció a las demás naciones, ¿sí? ¿Cómo fue? ¿Qué hizo Hayawata? Pues bien, Hayawata tomó un tronco y se tiró de una cascada hacia abajo. Estaba ileso. Hayawata estaba ileso. Es así como los integrantes de su nación se convencieron de que Hayawata tenía luego un mensaje en especial y decidieron hacer el caso. Así que Hayawata, pues, hizo esto y también como tenía un tronco, convenció de que todas las armas se enterraran bajo de un árbol, ¿sí? Ese es el símbolo de la paz hiloquense. Así que Hayawata también es conocido por un poeta que en el año 1855 habló de él. Este poema es hecho como un dibujo animado hecho por Walt Disney, en la que habla que es un pequeño indio con su arco y su flecha. Esta es la versión infantil, que con su arco y su flecha fue con su señor, con su dueño, a cazar. Pero él tenía tanta pena de los animalitos que no les disparaba. Este líder, este lindecito fue atacado por una oso. Y los animales, en agradecimiento, los defendieron. Defendieron a Hayawata. Así lo llamaron, ¿no? El lindecito, ¿no? El niño, el canto de Hayawata. Ese era el poema que hizo este poeta Henry Wasworth. Lo hizo en el año 1855. Pero no está muy claro, ¿no? Muchos dicen que como no hay nada que trascienda, que sea fehacientemente, no hay algún escrito, algo que hable mucho de Hayawata. Entonces, siempre será como un mito y entre una leyenda. De tradición oral, por supuesto, entre las tribus. Pero siempre será así, un mito. Ahora, después de esto, les voy a contar sobre una tribu amazónica, que es aquí en Perú. Estas mujeres, que es formada solamente por mujeres, ¿saben? Y dicen que a través de ellas se hizo la... se llamó Amazonas. Estas mujeres estaban prohibidas de tener contacto con los hombres. Solo una semana al año ellas podían concebir con ellos. Al final de la semana ellas eran... los despedían a sus hombres, los despedían con una gema de... Diciéndoles que volvieran el otro año justo, justo un año. Porque si volvían antes del año, de que terminara el año, no, de que se cumpliera el año, ellas los mataban. Esa tribu es conocida también como caníbales. Y por ellas se llamó esa parte de carácter Amazonas. Así que yo espero que este lunes leyenda y esta leyenda de Jalawata, que ustedes seguramente lo han visto en un corto de Disney, fue un personaje muy importante en esta tribu yuquense. Fue muy importante y que no se tiene muchos datos, pero que suena a través de la escala. No se olviden que un país italición pierde su identidad. Yo soy Pito a leer, yo soy Samia Carly de Perú y esto es Lo que Carly Cuenta.